¡Sácalo, hijito! ¡Sácalo, papacito! ¡Pura cola eres, Pepi! ¡Pura cola eres! ¡Juguete carísimo, mira! ¡Juguete carísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Ya te enrollaste ahí, Pepino! ¡Mira, mira! ¡Ponga las cosas en su lugar! 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 Aquí tiene el cubete de su abuela también en su camita. ¡Como tú también se la pasas! ¡Qué pasa! ¡Sácalo, hijo! ¡Sácalo, papi! ¡Sácalo, mi vida! ¡Sácalo! ¡Saca tu bote! ¡Eso, eso! ¡Ay, qué listo, qué listo! ¡Qué listo, qué listo, qué listo! ¡Qué listo, qué listo, qué listo! ¡Qué listo! ¡Ahí va! ¡Ven! ¿Ven cómo es pecado que queda pipí adentro? ¿Cuánto tiene para...